Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Los piratas informáticos le metieron la mano a la página de la Registraduría Nacional. Algunos ciudadanos al consultar el puesto de votación se llevaron una sorpresa. Aparecían como fallecidos o simplemente no podían entrar. El episodio encendió las alarmas entre las autoridades y las campañas por el sí y el no. A raíz de este episodio, el Centro Democrático envió cartas a la Procuraduría y a la Fiscalía alegando falta de garantías para el plebiscito del próximo domingo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que venderá el 20% de la empresa de energía de Bogotá para financiar obras de movilidad en la capital. El distrito cuenta con el 76% de las acciones de esa empresa. Con esta venta, se espera recaudar el dinero para invertir en la construcción de ocho proyectos viales. Seguimos con el duro cuestionamiento del fiscal general Néstor Humberto Martínez a la política criminal del país. Luego de conocerse que Jason Alirio Naranjo, uno de los dos sujetos señalados de asesinar el pasado 16 de septiembre, un joven comerciante en Bogotá había obtenido la libertad una semana antes de cometer este crimen. Naranjo fue uno de los beneficiarios de la excarcelación masiva de presos por delitos considerados menores. Regresaron a La Habana, Cuba, los delegados de las FARC que estuvieron en Cartagena para la firma del acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos. En el video publicado por ese grupo guerrillero aparecen, entre otros, Timochenko, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich y Victoria Sandino y además Rodrigo Granda. El ausente de este grupo es Iván Márquez, jefe de esa delegación de paz, pues de acuerdo con fuentes cercanas a esa guerrilla, volverá a La Habana junto con Pastor Alape en los próximos días. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, síganos en Twitter, arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.